¿Por qué me haces con la llorona? Ah, la llorona es la que dicen. ¡Ay, mis ebos! Este 25 de noviembre regresan al Teatro de la Paz los hermanos Freddy y Germán Ortega, los más cabrodes. Funciones, 7.30 y 9.30 de la noche. Venta de boletos en Superboletos y taquillas del Teatro de la Paz.